Tengo más o menos como de 1980 trabajando en la madera hasta estas fechas, ¿verdad? Hago puras cosas así, a lo que se me viene, veo los libros, algún dibujo, o voy a las computadoras y me sacan fotografías y de ahí copeo mis trabajos. Pues sí, así como ustedes ven, hago todas estas cositas porque me ha gustado pasar, dedicar un buen tiempo en hacer este tipo de artesanías, ¿verdad? Ojalá que algunas personas que nos vean les guste nuestro trabajo y pueden llamarnos, ¿verdad? Pues mira, Paul, así como tú sabes, he hecho yuntitas de huesitos, ¿verdad? Basándonos a lo, para que no se olvide la tradición de los campesinos. He hecho la réplica de aquí, de la iglesia de nuestro pueblo, toritos, bisontes, máscaras y algún objeto que se me viene hacia la mente, me pongo y lo hago, ¿verdad? Todo esto lo hago de muy buena voluntad, de que me ha gustado todo esto, ¿verdad? Sí, ya he vendido alguna de las piezas como santos niños, me han encargado, he hecho ya como unos tres y se han ido para Estados Unidos ya dos, ¿verdad? Máscaras también me han comprado, este, yuntitas de huesitos también, también me han pedido y sí he vendido ya como algunas cuatro o cinco. Soy Silvano Ricón, orgullosamente tabasquense.